¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto. Veo que se están inscribiendo a nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias por su interés. En esta sesión es la parte 2 del tema de Método General de Solución de Problemas. En Japón se le conoce como el QC Story. Y en México o en los países de habla hispana le llamamos los 8 pasos, algunos usan 7. También se llama la ruta de la calidad o los pasos para la mejora. Al final el número de pasos no importa. Lo que es importante es el método general de cómo abordar un problema. Y sobre todo que es la base del pensamiento en la mejora continua. Pues nos da mucho gusto que se estén inscribiendo a este webinar. Que se estén ya dando de alta para poder empezar. Pues nuevamente les damos la más cordial bienvenida a esta que es la parte 2. En donde vamos a estar hablando no tanto la parte teórica de los pasos. Ahí les recomendamos que vean la parte 1. Si no en esta parte 2 vamos a ver algunos casos, algunos videos que seguramente van a ser de utilidad para ustedes. Para entender mejor los 8 pasos. Y vean en la práctica casos, en este caso equipos de mejora mexicanos. O de empresas establecidas en México que están aplicando directamente el método de 8 pasos. En otros webinars estaremos mostrándoles ejemplos de otros conjuntos de pasos o maneras también de aplicar la mejora continua. Bueno pues vamos a dar inicio a esta sesión. Me da mucho gusto pues saludarles como siempre. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto, mexicano, aunque de ascendencia asiática, japonés. Ingeniería industrial de la Ibero, maestro en ingeniería industrial del tecnológico de Musashi, hoy Tokyo City University. También tengo pues un doctorado y soy el director y consultor senior de Case and Consultories. Entonces, desde hace 30 años, en 1990, cofundamos la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que es la responsable de los concursos nacionales de equipos de mejora y del Foro Nacional de Equipos de Mejora, que se realiza todos los años en este México. Y es a quien agradecemos la cortesía de que nos facilite algunos de los videos que les vamos a mostrar en esta ocasión y que mostramos también en nuestros webinars para que usted pueda ver en vivo, al menos en vivo en su pantalla, algunos equipos reales en acción y vea la metodología aplicada también en la práctica. Muy bien, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo es quien tiene la base de datos más grande de todo el país y seguramente de todo el continente de equipos de mejora desde 1990. Tenemos los casos en PDF hoy y tenemos también los videos de los diferentes equipos que han concursado desde 1990. Y es por eso que si usted necesita tener una membresía a la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, pues también sería una buena idea. Si usted consultor o docente, pues para poder tener acceso a todo este acervo de materiales que le pueden servir tanto para capacitar como para aprender o para tenerlo en las organizaciones. Y bueno, tengo algunas otras labores académicas que lo pueden ustedes leer ahí en mi pantalla. Como primera pregunta, del lado derecho de su pantalla, usted va a poder encontrar una sección de encuestas, le va a aparecer la encuesta, usted solamente tiene que elegir la opción que más le aplique. ¿A qué sector pertenece su organización, su empresa, su institución o si es una persona física? ¿A dónde pertenece su organización? ¿Es usted del sector primario, secundario o terciario? Por favor, pulse la opción que más se acerque al sector al que usted pertenece. Muchísimas gracias. La verdad, nos da mucho gusto ver que la mayoría se comporta tal y como está la economía, pero en general tenemos más del sector secundario y terciario. En su organización o compañía realizan actividades de mejora y hay tres opciones. Si lo hacemos de manera incipiente, si lo hacemos ya con mucha más experiencia o somos totalmente nuevos a este tema. Y por lo tanto, quiero pensar que quisieran hacerlo. Por eso estarán en este webinar. Del lado derecho están las opciones en su encuesta para que por favor elijan la opción que más les convenga. Bueno, y bien, pues en la parte 1 habíamos hablado de Kaizen. Kaizen todo mundo lo ubicamos como mejora continua. Sin embargo, en la parte 1 hacemos muy bien la aclaración de que el enfoque de solución de problemas o el hacer mejoras a través de solucionar problemas es lo que es en esencia Kaizen. Si lo que usted quisiera es hacer mejoras a través de hacer cosas distintas, por ejemplo una reingeniería o estar haciendo equipos de innovación, ahí el enfoque que se utiliza no es el de solución de problemas, sino el enfoque de diseño o que es el que se utiliza más en los diferentes pasos que se utilizan también para temas de cambio disruptivo, reingenierías, rearquitecturas, diseño de nuevos productos, entre otros. Entonces, en este primer enfoque, que es el enfoque de solución de problemas, pues normalmente está asociado a tratar de reducir errores, reducir fallas o hacer los procesos con menor variación, hacer las cosas más consistentes, más predecibles, más certeras, ¿verdad? Y que son las cosas que normalmente asociamos con la mejora continua. Sin embargo, eso no quita que nosotros dentro de nuestras organizaciones también podamos hacer a cosas mejoras, que no necesariamente sea a través de solucionar problemas, sino a través de generar cambios, ¿no? Pasar de donde estoy a un estado deseado. Dentro de los distintos formatos de solución de problemas que usted va a ver del lado izquierdo, pues usted puede ver que a lo largo de estos 30 años o 40, sobre todo en México o en países de Latinoamérica, pues hay muchísimas opciones hoy ya que aplican las organizaciones, ¿no? Desde equipos de mejora con 8 pasos hasta equipos que están haciendo Six Sigma, están haciendo The Mic, hoy están haciendo Lean Sigma, ¿verdad? Están haciendo eventos Kaizen, cambios rápidos o Quick Changeover, SMED, mejoras con herramientas de ergonomía, teorías de mantenimiento, entre otros. Nada más dejarle el mapa general, ¿verdad? De que existen otro enfoque, que es el enfoque de diseño, a través del cual también se pueden hacer mejoras. Y una organización sana, pues debería de estar haciendo cualquiera de las dos. Hoy estamos hablando en particular de los equipos de mejora que utilizan los 8 pasos, es decir, el Q's Story, la ruta de la calidad, o los pasos para la mejora. El método general de solución de problemas, nada más para recordarlo antes de entrar a ver los videos, pues consta de 8 pasos. Al menos así está en el reglamento de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y de los concursos mexicanos, concursos nacionales de equipos de mejora. Muy bien. Pero bueno, hay empresas que lo tienen en 6 o en 7 pasos. La gran importancia de estar utilizando un método estandarizado, como bien lo decíamos en la parte 1, no quita, ¿verdad?, del mérito de que hay mejoras que se pueden hacer mucho más rápidas con la experiencia, el sentido común, la intuición y el conocimiento. Sin embargo, cuando realmente queremos encontrar la causa raíz de los problemas o de nuestras desviaciones, pues habría que aplicar lo que sería el proceso ya de calidad o de mejora continua completo. Y en este sentido, pues habría que entender muy bien cuál es la problemática, escoger un problema, definir una meta, verificar la desviación actual o la magnitud del problema, entender sus causas, definir las soluciones, evidentemente implantar las soluciones, darle seguimiento. Si tenemos éxito, pues estandarizar los resultados, generar un cambio en los sistemas internos de la organización, ¿verdad? Y esto implica ya un conjunto de pasos mucho más rigurosos que en el caso de lo que estamos hablando hoy son los ocho pasos, ¿no? Los pasos generales de solución de problemas o el método general de solución de problemas, tal y como está la convocatoria de los concursos nacionales en México, así como en los reglamentos que también están a disposición de ustedes en la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, en la AMTE, amte.org.mx, pues como lo pueden ver ustedes, en esta lámina se ven los diferentes ocho pasos. Identificación del problema, una vez que se ha identificado el problema, que normalmente se hace con datos históricos, pues ahora habría que ir al lugar de los hechos y hacer una observación más detallada de dónde es el proceso, cuál es el proceso, dónde se sucede el problema, cómo se da, cuál es el contexto, la circunstancia, y esto le va a permitir entonces hacer estratificaciones y por supuesto entender inclusive dónde está el problema específico. Una vez que tiene el problema específico, usted va a poder medirlo y entonces tener una idea de cuál puede ser una meta. Analiza las causas en el paso 3, encuentra las causas raíz, analiza las soluciones a dichas causas, implanta las soluciones, ¿verdad? A veces se lo implanta una vez, las pule. Una vez que ya tiene las soluciones definitivas, confirma el efecto, el antes y el después, y estandariza, normaliza, modifica desde la parte de procedimientos, el trabajo estandarizado, también modifica la parte de cursos de inducción, los manuales y todo lo que tenga que ver para prevenir la reincidencia. Y finalmente las conclusiones. Platicado así, pues es muy fácil, son los ocho pasos de solución de problemas. Entonces, la contribución que queremos hacer en este webinar es que usted vea casos prácticos de cómo desarrollan estos pasos. El día de hoy le vamos a enseñar dos ejemplos, un caso de manufactura y un caso de servicio. Si usted necesita más ejemplos, por favor escríbanos a comunidad.caisen.com, comunidad.caisen.com y vamos a buscarlos y para que usted los pueda tener, inclusive para su personal de la organización, o si usted es consultor para sus clientes, o si es docente, pues para que se lo enseñe a sus alumnos y también a otros maestros, por supuesto. La esencia del método de solución de problemas es entender muy bien cuál es el problema de desviación, cuáles son las causas, cuáles son las soluciones e implantarlas, y cuál es el proceso de estabilización e estandarización para prevenir la reincidencia. Esa es la esencia de los ocho pasos. Entonces, vamos entonces a ver el caso 1 que les tenemos hoy. Es un caso de manufactura. El equipo se llama Quality Sharks y es de la empresa Nissan Mexicana, en el centro de trabajo o la planta del complejo de CIVAC. Entonces, vean ustedes este video. Yo les recomiendo que lo vean con detenimiento. A ver si encuentran cómo este equipo va armando los ocho pasos. Encuentra las causas, encuentra las soluciones, y además se llevan ustedes el sabor de la motivación y del ánimo que tienen estos equipos. Este es uno de los casos que presentan equipos finalistas en los concursos nacionales de equipos de mejora en México que se realizan todos los años, desde hace 30 años, en el mes de octubre. Aquí en México es un foro público. Si usted quiere asistir, pues nada más nos tiene que escribir a comunidad.keisen.com y le podemos dar los datos de dónde se realiza. Entonces, veamos este primer caso de manufactura. A ver si usted identifica los ocho pasos y ve entonces el talento de cómo estas personas han hecho ya parte de su cultura los ocho pasos. Adelante con Quality Sharks. Ya llegamos. Ya, Merito. Ya, Merito. Ya nos pasamos. Espérate. Espérate de reversa. ¡Espérate de reversa! ¡Espérate! Ya, ya, vamos. Ya, espérate, güey. Espérate. ¿Todo espérate? ¡Espérate de reversa! En Plantas y Bag fabricamos los modelos EPSA en número 100 y también preconfiable. ¡NP300 con ser! Nuestro equipo ha cosechado triunfos desde el concurso interno en Plantas y Bag hasta el concurso corporativo celebrado en la ciudad de Aguascalientes. Estamos integrados por... ¡Paco! ¡Daniel! ¡Evaldo! ¡Braulio! ¡Jalil! ¡César! ¡Noel! Y juntos somos... ¡Juad y Charcin! Nuestro caso exitoso tiene por nombre Eliminación de traslapes de barrenos en la parte frontal de la caja de carga del modelo NP300 Frontier en planta vehículos y bag número 2 en el área de carrocerías específicamente en el proceso de ensamble de caja. Y para la selección de nuestro tema evaluamos todos nuestros indicadores de desempeño encontrando tres indicadores fuera de objetivo el FCTR, el Metal de PHU y el SSR. Nuestro indicador de mayor impacto es el Metal de PHU. Ya que obtuvo una puntuación de 12 en la evaluación, decidimos que será nuestra área de oportunidad. De acuerdo a las políticas de calidad lideradas desde la vicepresidencia hasta la jefatura de manufactura, cuyo concepto es ensamblar vehículos con calidad de origen. Utilizando una gráfica de barras identificamos que el área de mayor afectación es cajas con 522 incidentes, de los cuales el incidente traslapes de barrenos en la parte frontal de la caja de carga, esa es de mayor contribución. Y validamos que esta problemática en el área de cajas no sea un incidente puntual identificando que el incidente va de 169 casos en el mes de febrero y se incrementa a 217 en el mes de abril. Y con ayuda de un diagrama de Pareto confirmamos que nuestro principal incidente es el panel header con traslape de lado derecho e izquierdo. Eso quiere decir, amigo Jalil, que si eliminamos el incidente, nuestro indicador de Metal de PHU estará dentro del objetivo. Cabe mencionar que este incidente es detectado, corregido y liberado dentro de planta para garantizar calidad de origen. Comparando minuciosamente nuestro caso exitoso con los anteriores, no encontramos ninguna relación, por lo que será la primera vez que se analizará un tema como este. Ok, ok, basta de tantas gráficas y tantos datos, mejor que alguien me explique qué es el panel header. Claro, claro, Paquito, el panel header es la parte frontal de la caja de carga y el incidente se presenta como interferencia entre su ensamble, el panel header y los dos lados de caja. Pero, pero ¿dónde se genera este incidente dentro de nuestro proceso? Pues mira, Paquito, recuerdo nuestro proceso, existen tres posibles procesos. El ensamble del costado con derecho y izquierdo, el ensamble del costado con el piso y el ensamble del panel header con el resto de la caja de carga. Y mediante una ayuda de ideas identificamos 21 factores potenciales. Y con ayuda de un diagrama de afinidad, agrupamos los factores de acuerdo a las cuatro M's, encontrando un factor para método, un factor para mano de obra, un factor para maquinaria y dos para material. Ok, ya conocemos los factores potenciales. Ya sabemos dónde y en qué procesos origina el incidente. Y ahora, ¿cuál es nuestra meta? Eliminar el incidente de traslape de barrenos en la caja de carga. Pero, ¿y cuándo lo vamos a hacer? A partir del 1 de agosto. ¿Y cuál es nuestra proyección? De 217 a 0 casos. Ok, ¿y la razón de estas actividades? Para garantizar la fiabilidad de nuestro proceso y así cumplir las expectativas de nuestros clientes. Bueno, una pregunta más. Toda esta información, ¿dónde la podemos consultar? En nuestro programa a generar actividades, lo definimos mediante la 5W más una H. Para nuestro análisis, evaluamos todos nuestros factores potenciales de acuerdo al criterio de cuatro M's, uno para método y uno para mano de obra. 1. Evaluamos la trascendida de los documentos de nuestras obras de operación contra la CSP y la HOE. 2. Realizamos la observación de la operación para verificar que el operador cumpla con lo que ya está establecido, sin encontrar nada fuera de norma. Por lo que decidimos que... ¡No es factor potencial! Para maquinaria utilizamos la herramienta, árbol y un factor, para poder evaluar la condición de todos los perros, flancos y bancos involucrados. ¿Y qué creen? ¿Qué? Todo se encuentra dentro de norma, por lo tanto... ¡No es factor potencial! ¡Material! Para material, evaluamos la dimensión de los barrenos del panel header como pieza unitaria, sin encontrar anomalías. En conjunto con el dimensional de los costados, ya que cumplen con el CP y CPK requerido. Por lo tanto... ¡No es factor potencial! ¡No es factor potencial! ¡Material! ¡Momento! ¡Momento, momento! Es que estamos hablando de material como subensamble. ¡Ah! Evaluamos la precisión del ensamble de panel header con el resto de la caja de carga, encontrando cuatro puntos de precisión fuera de norma en el EZ y con tendencia hacia el límite superior, lo cual puede impactar directamente en el ensamble y provocar traslape de panel header. Por lo que concluimos que es... ¡Factor potencial! Con ayuda de un árbol de factores de segundo nivel, analizamos por qué los puntos de precisión se encuentran fuera de objetivo. Al realizar la observación de la operación, identificamos un movimiento irregular en las herramientas de fijación de los pernos de precisión, por lo que definimos que es nuestra área de oportunidad. Para descubrir cómo vamos a eliminar este movimiento, utilizamos una matriz de cinco porque es, mediante la cual... Evaluamos... Mediante la cual evaluamos las posibles causas. Uno, realizamos una prueba colocando una pinza de presión en la parte central del panel header, y así poder absorber el movimiento y poder evaluar los puntos de precisión 863 y 8613. Sin embargo, no pudimos absorber el movimiento. Para esto realizamos otra prueba, pero ahora colocando las pinzas de presión en la parte central a un metro de distancia, para volver a medir los puntos de precisión 8063 y 8613. Sin embargo, a pesar de haberle dado rigidez al panel header, no logramos darle rigidez a los costados. Para esto realizamos una prueba colocando una plantilla de precisión entre el piso y el costado, con dos puntos de fijación. Evaluamos los puntos 8013 y 8513, sin poder eliminar el movimiento del panel header. Para la última prueba, combinamos el uso de las plantillas que sujetan los costados y las pinzas de presión que sujetan el panel header, teniendo cuatro puntos de fijación. Con esto logramos absorber el movimiento y así eliminar la variación. Al terminar nuestras pruebas, concluimos que el movimiento durante el ensamble del panel header con el resto de la caja de carga por falta de herramientas de control en el eje Z es... ¡Nuestra causa raíz! Reunimos la mayor cantidad de soluciones posibles para la causa raíz. Después las ordenamos de manera que se pueda visualizarla de mayor viabilidad para la solución de este problema. Inmediatamente una matriz de acciones correctivas, evaluamos todas las posibles soluciones con respecto al costo, tiempo y facilidad de instalación. Por lo que la solución que subimos fue la instalación de herramientas de control en costado y panel header en el eje Z de la estación 40 de cajas. ¡Cero! Para evitar la incidencia, establecimos como contramedida inmediata el abocardamiento de los carreros. Se separa el header ya sube ensamblado y con esto conseguimos... ¡Cero efectos! Y empezamos a trabajar en nuestra contramedida definitiva, la cual consistió en el diseño de las herramientas para robustecer el proceso y con esto darle rigidez a los costados y al panel header. Concluida la fabricación de las herramientas, procedemos a realizar modificaciones en el proceso y poder instalar las herramientas de control en la estación 40. Y posterior a la estandarización y la instalación de las herramientas de control, validamos la eliminación del incidente y cancelamos el retrabajo, el cual tenía un costo de 92.500 pesos, carísimo, por cierto. En realizar la comparación cuantitativa del antes y después del problema, pudimos observar una mejora del 13.6% de incidentes en el área de carga. Y como beneficios adicionales, mejoramos la presión milimétrica de la caja de carga en un 5%. Asimismo, mejoramos en un 2% la producción de unidades directas en el área de body. Amigos, cumplimos con el objetivo en la fecha establecida y contribuimos al mejoramiento de los indicadores de planta, como equipo, estamos preparados para la solución de incidentes en el futuro, gracias a los aprendizajes obtenidos. Como impacto positivo en nuestra querida planta, el indicador SSR pasó de 92.7 a 97.5%. Asimismo, el costo de producción en carrocerías pasó de 1955 a 9.633 pesos. Y para evitar la reincidencia establecimos en un programa de actividad los responsables y las fechas de ejecución. Los estándares que fueron actualizados para evitar la reincidencia fueron la hoja de operación, la hoja de operación estándar, el checklist de PM, atención básica, One Point Lesson y Hadome Matrix. Con esos estándares fue capacitado el personal en el uso de las nuevas herramientas. En conclusión, pudimos cumplir con el 100% de las actividades programadas. Y como puntos positivos, encontramos y eliminamos la causa a raíz del problema, aumentó la habilidad para la solución de temas futuros mediante el uso de las mismas estadísticas. Y como área de oportunidad, 1. Poder compaginar en los horarios de cada integrante por las actividades que cada uno tiene en su área de trabajo. 2. Cada proceso tiene necesidades diferentes. Y 3. No se puede realizar ningún cambio sin previo aviso. Y como aprendizaje obtenido, incrementa la habilidad en el uso de la metodología círculos de control de calidad, así como el trabajo en equipo. Y para el tema futuro, analizamos y estratificamos nuestro indicador de metal de PHU, encontrando que nuevamente Caja es el que tiene la mayor aportación, con 451 casos, ¿verdad, Jalil? Sí, así es. Y a partir de un diagrama de Pareto, confirmamos que nuestro principal incidente es el costado de Caja, del lado derecho con abollada. Por lo tanto, será nuestro próximo tema a analizar. Y recuerden, compañeros, en nuestra empresa, todo lo que tocamos, ¡lo cambiamos! Todo lo que cambiamos, ¡lo hacemos mejor! ¡Somos Vizal! ¿Qué les pareció el video? ¿Pudieron ustedes entender dónde están los ocho pasos? ¿Vieron dónde y cómo evolucionan los equipos? Entonces, pues, un breve recordatorio, ¿verdad? Los ocho pasos son estos. Y vamos entonces a ver nuestro segundo video. El segundo caso de video es de un servicio público, es de un equipo de mejora que se llama Servilimpia X Mantenimiento, MANT, Servilimpia X Mantenimiento, y es del organismo municipal descentralizado del municipio de Mérida, Yucatán, aquí en México. Para que vean también que todo esto se aplica, no solo en manufactura, sino también en empresas de servicio. Veamos el video. Somos el grupo de trabajo ¡Servilimpia X Manten! Pertenecemos a los departamentos de mantenimiento y operaciones de la empresa Servilimpia, del Ayuntamiento de Mérida, del sector servicios, y prestamos el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos no peligrosos. Y nuestro lema es ¡Mantener las unidades operativas para cuidar un mejor servicio! Como equipo nos caracterizamos por cumplimiento oportuno de las tareas, respeto a las ideas, y una actitud positiva y entusiasta. Andrés, ¿puedes decirnos cuál fue nuestro caso exitoso? ¡Claro que sí! Nuestro segundo caso exitoso inició en abril de 2016, y concluyó en febrero de 2017, y lleva como nombre altos costos operativos en el servicio de recolección de residuos sólidos no peligrosos, principalmente del área de mantenimiento. Manuel, ¿puedes describir nuestra red de trabajo? Claro, nosotros somos un organismo descentralizado que presta sus servicios a domicilios y comercios. Nuestra principal área de cobertura es la zona centro, oriente y sur de la ciudad, y 21 de sus 47 comisarías. Nuestra mejora se desarrolla en el Departamento de Mantenimiento de Servilimpia, el cual es el encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades que prestan el servicio de recolección. El Comité de Calidad designó la creación del grupo de trabajo Servilimpia-EXMAM, con la finalidad de resolver problemáticas, con especial énfasis en la operación. Jorge, ¿y cómo seleccionamos el proyecto? Para seleccionar el proyecto hicimos una matriz de selección utilizando los siguientes criterios, quedando altos costos generales de la operación. Debido a que detectamos varias áreas de oportunidad en cuanto a costos de operación, analizamos los tiempos de permanencia de las unidades en los talleres de mantenimiento internos y externos, encontrando que en el mes de marzo del 2016, el 18.24% de los días disponibilidad de las unidades permanecieron inactivas por preparaciones. ¿Y cómo evaluamos el impacto del problema? Analizamos los costos a lo largo de todo el año 2015, encontrando costos de cerca de 20 millones de pesos en la operación de la empresa, teniendo un promedio mensual de 1.64 millones de pesos. Además, nuestro proyecto tiene un impacto directo en el cumplimiento de la filosofía de la empresa. Rubi, ¿nos puede explicar cómo sustentamos el problema? Por supuesto, Jorge, empezamos con un estudio de los costos operativos totales de enero del 2015 a marzo del 2016, en donde analizamos el costo promedio operativo por unidad y notamos que este representa el 45.37% del valor total de un camión nuevo. Para sustentarlo, estratificamos los costos operativos del 2015 y los colocamos en el siguiente pareto, encontrando que el 50% del total de los costos son por mantenimiento y el 33.3% son por combustibles. Después analizamos el mes de marzo del 2016, encontrando que el 55% son por mantenimiento y el 22.9% por combustibles. Enfocándonos a costos por mantenimiento, ya que se acerca a 10 millones de pesos en todo el 2015. Además, ya existe un proyecto para disminuir el consumo de combustibles. ¿Y esto se debe a una o a varias unidades? Pues para saberlo, realizamos un pareto de los costos de mantenimiento por unidad y corroboramos que el problema no radica en un grupo de unidades y que en realidad es un problema general de costos de mantenimiento. Por lo tanto, nos pusimos como meta ¿Qué? Reducir el costo mensual de mantenimiento. ¿Dónde? En el taller de mantenimiento de Servilimpia. ¿Cuánto? En un 20%. ¿Cuándo? En octubre del 2016. Una vez seleccionada nuestra meta, hicimos nuestro diagrama de GAN. Andrés, ¿cómo analizamos las causas? Bueno, realizamos un diagrama de Chicago. Elegimos las ideas que podrían ser las principales causas y procedimos para su verificación. Como causa 1, tenemos que los mantenimientos correctivos se realizan en talleres externos. Para corroborar esa causa, realizamos un análisis de los registros de datos de enero a abril de 2016 de la frecuencia de solicitudes de reparaciones a talleres externos. En dicho estudio pudimos ver que encontramos 62 reparaciones de mantenimiento. Encontrando tres subcausas principales. Uno, la falta de herramienta especializada. Se confirmó que solo el 7% se debía a la falta de herramienta especializada. Y por lo tanto, no es causa raíz. Dos, la falta de capacitación de los mecánicos. Observamos que solo el 3% se debía a que el mecánico no tenía la capacidad para realizar la reparación requerida. Y por lo tanto, no es causa raíz. Tres, el área designada para almacenar refacciones se encuentra deshabilitado. Se detectó que el 87% se debía a que no se contaba con la refacción requerida. Derivado a no tener habilitada el área de almacenar refacciones y no contar con un inventario controlado. Y por lo tanto, sí es causa raíz. Como causa 2, encontramos múltiples unidades atascadas en el relleno sanitario porque las llantas no cumplen con los requerimientos de nuestra operación. Para corroborarlo, analizamos los registros de enero a abril de 2016 donde encontramos que el promedio de rescates al mes tanto por estancamiento en el relleno sanitario como por unidades detenidas por daños en ruta es de 12 con un costo anual de 318,240 pesos representando el 3.2% del costo total de mantenimiento. Posteriormente, verificamos los costos de reparación durante todo el 2015 los cuales ascienden a 83,014 pesos. Con el tipo de llanta que utilizamos el tiempo de vida promedio es de aproximadamente 3 meses con un costo total por adquisición de 586,959 pesos. Corroboramos que en la última semana de mes de mayo de 2016 todos los rescates requeridos fueron por atascos en el relleno sanitario y esto se debió al tipo de llanta que utilizamos. Por lo tanto, sí es causa raíz. Como causa 3 tenemos altos consumos de aceites aditivos y lubricantes porque los operadores no realizan correctamente ni el registro ni el despacho de aceites aditivos y lubricantes. Realizamos un estudio que en vez de una semana en el área de despacho encontrando varios detalles que registramos. Uno, los operadores no tienen mucho cuidado al despacharse ocasionado derrames de aceites aditivos y lubricantes requeridos. Dos, se hizo un análisis de anticongelante, aceite hidráulico y aceite de motor requeridos en la primera semana de junio de 2016 encontrando solamente salidas de 28 litros de anticongelante, 43 litros de aceite hidráulico y 19.5 litros de aceite de motor. En comparación, se adquirieron 149 litros de anticongelante, 180 litros de aceite hidráulico y 135 litros de aceite de motor. Observando que solamente se registra el 19.5% de las salidas reales de estos productos y por lo tanto, sí es causa raíz. Y como causa 4, consideramos que los aceites, lubricantes y aditivos no cumplen con las especificaciones mínimas requeridas. Para corroborarlo, solicitamos las fichas técnicas de los materiales que utilizamos. Y a través de este estudio, pudimos comprobar que sí cumple con las especificaciones que nuestras unidades necesitan. Por lo tanto, no es causa raíz. Andrés, ¿cómo hicimos el análisis de las soluciones? Bueno, realizamos una lluvia de ideas sobre posibles alternativas de la solución y las colocamos en un diagrama de decisión para valorar su aplicación y las evaluamos bajo estos criterios. Uno, la adquisición del área de bodega como almacén de refacciones y herramientas. Dos, la adquisición de depósitos, aceites, aditivos y lubricantes con medidores de despacho. Tres, cambiar el modelo de llantas por una masa adecuada para nuestra operación. Posteriormente, elaboramos 5 W más 2H para implementarlas. Manuel y Jorge, ¿cómo implantamos estas soluciones? Bueno, para la solución 1, sobre la rehabilitación del área de almacén de refacciones. Nos encontramos que antes, el área de almacén se encontraba con acceso libre y en condiciones deplorables. No se tenía la certeza de las refacciones encontradas dentro de esta. Tampoco había un control definido de salidas de refacciones y herramientas, ocasionando el 87% de solicitudes a talleres externos. Y ahora, con la rehabilitación del área de almacén y los nuevos procedimientos establecidos, el acceso es permitido únicamente al personal autorizado. Con las refacciones y herramientas en perfecto orden. Además, se redujeron las solicitudes a talleres externos en un 89.4%, pasado de un promedio mensual de 15.5 al mes a 1.7 al mes. Para la solución 2, sobre el control del despacho de aceites, aditivos y lubricantes, antes, el despacho se realizaba a través de tambores con bombas manuales, las cuales los operadores utilizaban libremente. Y registraban únicamente el 19.5% de la cantidad que utilizaban. Y ahora, se adquirieron totes acomodato, a los cuales adaptamos un despachador cuenta litros, lo que nos permite tener un mejor control sobre la salida de estos productos. Además, se requiere que los operadores realicen una solicitud exacta y el personal de almacén se los provee, teniendo una reducción por costos de consumidos de un 8.03%. Por último, para la solución 3, sobre la adquisición del nuevo modelo de llantas, antes, nuestras llantas tenían en promedio 3 meses de vida, además de requerir constantes reparaciones, habiendo en promedio 12 rescates al mes, 9 por atascos en el relleno sanitario y 3 por daños en ruta. Y ahora, los nuevos modelos de llantas adquiridos han durado por lo menos 6 meses de vida, con una expectativa de hasta 8 meses. Además, los rescates por atascos en el relleno sanitario se redujeron de 9 a 2 mensuales, y en ninguno de los casos fue una unidad con llantas nuevas. Entre 2015 y 2016, se tuvo una reducción en los costos anuales de llantas de un 23.23%. Rubí, ¿con qué obstáculo nos encontramos? Nos encontramos con la resistencia al cambio. No había el hábito de registrar y analizar la información. Además, los mecánicos se mostraron muy impacientes al no tener el total control de las refacciones y esperar a que se las entreguen. Andrés, ¿qué resultados obtuvimos en este proyecto? Bueno, que antes, en el 2015, el costo promedio mensual por mantenimiento fue de 820.887 pesos, y de enero a julio de 2016, el costo promedio fue de 629.359 pesos. Ahora, de agosto hasta diciembre de 2016, el costo promedio fue de 472.405 pesos, representando una reducción del 24.93% con respecto a los primeros meses de 2016. Y con respecto al promedio de todo el 2015, 42.52%. ¿Cuánto? 42.52%, por lo que superamos nuestra meta. Manuel, ¿qué otros beneficios adicionales obtuvimos? Bueno, como beneficios secundarios, obtuvimos la reducción de rescates requeridos, pasando de 24 a 13 al mes, tanto por fallas mecánicas, atascos en relleno sanitario y daños en ruta. Como beneficios intangibles, tenemos el control interno de las refacciones del almacén, mejor imagen y limpieza del taller de mantenimiento, mejoró el rendimiento y tiempo de vida de nuestras llantas, y ahora, se sabe con precisión los costos por unidad, gracias a los reportes generados por el sistema que se implementó para la estandarización de este proyecto. Jorge, ¿cómo quedó el diseño del nuevo estándar? Claro, Manuel. El director general solicitó al Departamento de Informática, la creación de un nuevo sistema que fue denominado CISAL, Sistema de Entra y Salida de Almacén, el cual está dividido en varios módulos. Módulo 1, control sobre el inventario de refacciones. Módulo 2, control sobre el inventario de llantas. Módulo 3, calendarización de los mantenimientos preventivos de todas las unidades operativas. Además del nuevo sistema, se implementó un checklist para las unidades de los puntos más importantes que deben ser inspeccionados por los choferes diariamente. Se realizó los procedimientos para adquisición de bienes y servicios, y para la entrada y salida de refacciones del almacén. Se realizó una capacitación a los operadores, con el fin de difundir el nuevo proceso de revisión periódica de todas nuestras unidades. Además, se realiza la revisión de los indicadores de los costos operativos, los cuales mantuvieron los resultados esperados. Y nuestras conclusiones fueron, que sabemos que nuestras unidades son más propensas a problemas por averías, debido a la antigüedad de nuestro parque vehicular. Seguimos actualizando el software CISAL, donde se planea implementar un módulo para integrar al Departamento de Operaciones. En el almacén, aún podemos implementar más alaqueles para la colocación de piezas y optimización del espacio. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos a través de la realización de este proyecto, ya que nos permite llevar a la empresa a acercarse a uno de sus objetivos en la misión, ser totalmente autosustentables. ¿Y cuál será nuestro próximo proyecto? Bueno, nuestro siguiente proyecto será disminución de tiempo de unidades operativas en el taller de mantenimiento, encontrándolo como una fuerte oportunidad para mejorar nuestro trabajo. Estamos muy agradecidos con el Comité de Calidad por la creación de este grupo de trabajo, y brindarnos todos apoyo para hacer de nuestras ideas una realidad. Igual estamos agradecidos con el personal de la Paraná Municipal por sus valiosas aportaciones a este proyecto. Estamos convencidos que el trabajo en equipo es esencial para lograr una empresa de calidad, y a través de la mejora continua llegaremos a ser la mejor empresa de nuestro ramo. Somos el grupo de trabajo CERLIMPIA. ¡EXMAN! ¡Gracias! ¿Qué le pareció? ¿Vio usted cómo desarrollaron también los ocho pasos? A veces queremos que nuestro personal o nuestros alumnos, nuestros clientes hagan mejoras, pero si nunca han visto un caso real, pues difícilmente le van a entender a los pasos. Entonces es por eso nuestro interés que en este webinar usted vea casos vivos, reales, de organizaciones que así lo hacen. Estos son entonces los ocho pasos para que usted los pueda repasar. En la parte 3 de nuestro webinar vamos a dar ahora tips muy particulares de cada uno de los ocho pasos para que usted perfeccione el pensamiento de solución de problemas. Vale la pena entonces mencionar que desde 1990 se ha aportado a México gracias al esfuerzo de JETRO, el organismo oficial de intercambio económico del Japón, pues financió un movimiento mexicano de trabajo en equipo que empieza en 1990, y que hoy, pues bueno, es la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, sin fines de lucro, se autofinancia, y bueno, organiza eventos nacionales y sesiones técnicas en todo el país. Y hoy se tiene o tiene la base de datos, pues más grande de 30 años, tanto de videos como de casos, que son cada caso es como de 20 cuartillas, más, poquito más, toda la historia de los equipos de mejora en México. Entonces vale la pena, si usted quiere tener más información, que nos escriba a comunidad.keisen.com, comunidad.keisen.com. Le recuerdo pues, ahorita está todavía abierta la convocatoria, cierra en mayo. Si usted es una organización y tiene algún equipo que quisiera reconocer, pues entonces escriba también a comunidad.keisen.com o a comercial.amte.org.mx para poder inscribir a sus equipos el mejor evento de todo el continente americano, a la par de lo que son los eventos en Japón. Y también tienen sistemas de membresía, entonces, para que usted tenga acceso a toda la base de datos, vea los logotipos de todas las organizaciones que han participado a lo largo de estos años. Entonces, muy recomendable. ¿Qué temas en materia de Keisen o solución de problemas le gustaría en estos webinars? Aquí no lo hacemos a través de una encuesta. Escríbanos en este chat o escríbanos a comunidad.keisen.com y con muchísimo gusto buscaremos más temas para estos webinars. Agradecemos como siempre que esté con nosotros, que quiera seguir aprendiendo y que nos recomiende, por supuesto. Primero estamos en esta plataforma. Si usted nada más se registró o lo quiere volver a ver, en el correo de seguimiento le va a llegar la manera de poder volver a ver este webinar. Nos puede difundir, por supuesto. Y en algunos días más también lo ponemos en nuestro canal de YouTube para que lo pueda ver también por allí. Algunas preguntas, escríbanos por favor a comunidad.keisen.com comunidad.keisen.com y con muchísimo gusto contestamos preguntas.